Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy vamos a ver la sesión número 6 que se titula Un plan para escribir un anuncio clasificado. Recuerden, estamos en la página 133 de nuestro libro Lengua Materna de Español Tercer Grado. Nos ubicamos en el punto número 1 que nos dice usa la información que trajiste de tu casa para elaborar un anuncio clasificado. Para ello define su propósito, es decir, qué producto o servicio vas a promover en tu comunidad y recuerda a qué público lo dirigirás. Para definir el servicio o producto que ofrecerás, toma en cuenta aquello que podría beneficiarte, no sólo a ti, sino también a tu escuela o tu comunidad. Recuerda lo que aprendiste en tu clase de formación cívica y ética. Todos podemos participar en acciones que favorezcan el bienestar de los demás. En el punto número 2, elabora tu plan. Ten presente que el servicio que ofrezca debe ser factible. Puedes guiarte con las actividades que realizaste en la sesión número 3. Factible quiere decir que puede ser hecho o que es fácil de hacer. Cuida tu ortografía y el uso de signos de puntuación. Reflexiona sobre la finalidad del anuncio. Mejora la condición de los demás. Busca tu beneficio personal. Aquí te pone un cuadro donde tú vas a señalar el título, la imagen que lo describe cómo sería, el breve texto y la firma o contacto donde te pueden localizar. Y como siempre, muchas gracias. Esperemos que este material te sirva y te sea de utilidad.